Bolivia Web TV presenta El Analista Hablamos de que puede haber una tormenta perfecta que afecte ese gran esfuerzo, ese valorable esfuerzo del sector agroproductivo boliviano cuando una serie de factores negativos se están conjugando en contra de esa ansiada soberanía alimentaria del país y que en la práctica durante los últimos años ha venido siendo afectada por la masiva importación de alimentos por la vía legal pero también de contrabando y cuando nos referimos a factores preocupantes por ejemplo está el hecho de que a nivel internacional los precios de los alimentos están bajando en momentos en que sectores como el triguero o el arrocero han hecho denodados esfuerzos para incrementar la producción en el mercado interno. Nos referimos también a las devaluaciones que se están dando en Brasil y en Argentina y que inducen competitividad a su producción y por supuesto que eso se traduce en la importación incrementada de esos bienes por la vía legal a nuestro mercado deprimiendo los productos del producto nacional pero además a través del contrabando que se está dando a precios aún mucho más bajos. Esta situación hace que se configure una serie de factores que preocupan, que angustian al sector productivo particularmente al arrocero por ejemplo quien ha manifestado que con los precios que ya se están viendo en el mercado y la cantidad que se va a obtener de arroz en la presente campaña no daría siquiera para cubrir sus costos. En lo que respecta al sector de la producción de trigo, la preocupación se da porque están disminuyendo las importaciones de este cereal pero sin embargo se han disparado las importaciones de harina de trigo porque el precio promedio de importación ha bajado en más de 100 dólares la tonelada hasta marzo comparativamente a lo que fue el año pasado. Tenemos entonces al sector arrocero, al sector triguero, también está el maicero, está el sector oleaginoso y el lácteo preocupados por esta situación a lo que hay que añadir un sector importante adicionalmente como es el sector azucarero. Y ahí tenemos la amenaza del Brasil donde en los últimos 12 meses se ha dado ya una pérdida del valor o una pérdida de posición del real frente al dólar por más de un 40%. O sea, el real se ha depreciado en más de un 40% en los últimos 12 meses y este país estando en crisis todavía podría intentar una mayor depreciación de su moneda lo que significaría que esos productos que se originan en Brasil puedan llegar más baratos hacia el nuestro. Esto va a incrementar el comercio formal pero también va a ser mucho más atractivo el traer estos productos de contrabando que sabemos que ingresan por barcaza, que ingresan por camiones pero también por un exceso, una distorsión que se está dando en el comercio fronterizo igualmente que en el caso argentino donde los lugareños, los pobladores en las fronteras tienen derecho a comprar productos de primera necesidad por un cierto monto cada semana. Pero en la praxis esto ha degenerado de tal manera que se ha convertido en un contrabando hormiga que deriva en la compra de grandes volúmenes que finalmente son introducidos como pseudoformales al interior del país. Frente a ello se ha realizado el día 15 de mayo una reunión de emergencia que convocó la presidenta de la aduana nacional de Bolivia en compañía de la general Gina Reque Terán, la segunda de las Fuerzas Armadas el ejército se acopla a la lucha anticontrabando apoyando al comandante del control operativo nacional, el COA que también estuvo presente en esta reunión donde se hicieron presentes varios presidentes, gerentes de la CAO, de FENCA, ANAPO del ingenio azucarero Guavirá, del ingenio UNAGRO además del IPSE para compartir información obviamente la preocupación y establecer compromisos de colaboración para reforzar la lucha contra el contrabando se nos ha comunicado que el ejército está estableciendo 55 puntos de control fijos en las fronteras del país y que se va a agudizar el esfuerzo desde el COA para tratar de reprimir esta ilegal actividad como es el contrabando sin embargo hay un gran problema adicional Bolivia tiene un acuerdo de libre comercio establecido con los países del Mercosur por lo tanto el comercio desde esos países hacia el nuestro entra sin pagar aranceles ahora, que hacer por una parte frente al contrabando y otra al comercio legal de estos productos de bajo precio que están golpeando nuestra producción hay varias cosas desde el punto de vista de la represión ya hemos tomado algunas definiciones con la aduana tenemos una nueva reunión en breve para hacer una evaluación han habido varios golpes al contrabando de estos productos pero lo que resta ahora hacer por la vía legal por la vía formal y de lo que establecen los acuerdos internacionales es establecer salvaguardias hay para todos los países la posibilidad de resguardar su mercado interno de proteger, de defender su producción nacional cuando el comercio así sea legal se torna agresivo y para ello se pueden implementar medidas de protección en frontera otra medida que hemos aconsejado y que se la debería implementar a la brevedad posible es exigir la certificación sanitaria y de inocuidad alimentaria para confiscar en el mercado todo producto extranjero que no cumpla con este requisito algo que a los productores bolivianos se les exige cuando quieren exportar algún alimento y finalmente lo que siempre hemos dicho políticas desde el sector gubernamental para disminuir los costos de producción los costos de inversión al productor nacional porque hoy más que nunca necesitamos que nuestros productos sean competitivos para poder recuperar ese espacio en el mercado interno pero también para poder ser exportados al mundo soy Gary Antonio Rodríguez Genente General del Instituto Boliviano del Comercio Exterior y he tenido la oportunidad de compartir hoy día como analista invitado por Bolivia Web TV será hasta una próxima oportunidad Dios les bendiga Bolivia Web TV presentó El Analista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!